Dado inicio a este bello programa, el ministerio es que en el día de hoy van a participar 32 instituciones y llegamos a un total de 23 mil trabajadores en el día de hoy que van a ser atendidos. Vicepresidente de lo social Héctor Rodríguez, camarada y compañero, su visión en base a este objetivo del presidente Nicolás Maduro, que ya se pone en práctica. ¿Pudieramos ir caminando? Claro que sí. Bueno, buenos días a todas las trabajadoras y los trabajadores. Nos acompañan las trabajadoras María Cristina y la trabajadora Isabel, ministra del Trabajo y ministra de la Salud, que además hacen vida en esta hermosa Plaza Caracas, que ahora está acompañada con esa hermosa Plaza Diego Ibarra. Es hermosísimo el proceso de recuperación de los espacios públicos que está haciendo el gobierno bolivariano, espacios públicos para la vida, para la alimentación, espacios públicos para convivir como pueblo, como sociedad. Estamos muy felices de estar aquí hoy inaugurando, como decía nuestro ministro de Alimentación, este Mercal Obrero. Una promesa de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente chavista, nuestro presidente obrero, de llevar todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno chavista, para la felicidad, para la seguridad y para la estabilidad del pueblo venezolano. Además, este Mercal, en el marco de ese hermoso premio, que es un premio al pueblo venezolano, que es un premio a la revolución, pero que sobre todo es un premio al comandante Chávez, quien personalmente labró todo el esfuerzo, toda la sumatoria de políticas públicas, como casa de alimentación, programa de alimentación escolar, Mercal, Pedeval, Bicentenario, esos sistemas de distribución y de producción de comida, que hoy pueden decir que Venezuela es el país y el mundo que más esfuerzo hace por la alimentación de su pueblo. Ahí salió la derecha venezolana a criticar, como critican todos, sin argumentos, sin ninguna posición seria. Qué lamentable que Venezuela no tenga una oposición seria con la que se pueda debatir, con la que se pueda discutir. Ellos han negado y han incluso insinuado que este premio que entrega la FAO, que es una institución seria de las Naciones Unidas, es la institución responsable de medir y de hacer seguimiento sobre el tema alimentario, sobre las políticas públicas que presentan los estados. Esta institución ha dicho que Venezuela es el país en el mundo que más esfuerzo hace, María Cristina, para que su pueblo esté alimentado. Y eso lo dice porque la talla, el peso y el consumo calórico de la población venezolana se han disparado, han mejorado. Y ahora vamos a seguir intensificando ese trabajo porque este premio no es que haga un premio, lo hicimos bien, sino es más compromiso para nosotros, para los revolucionarios, para los hijos de Chávez. De seguir trabajando para que todo el pueblo venezolano coma, viva mejor, sea más feliz, esté seguro del país donde nace y del país donde va a desarrollar su vida. ¿Qué nos puede decir María Cristina, que es la ministra del Trabajo y estamos lanzando hoy el programa de Mercal Obrero para todas y todos los trabajadores de la patria? Bueno, este nuevo programa de la misión alimentación que está en el marco de Mercal, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, Mercal Obrero, me recuerda mucho el momento de nacimiento de la misión alimentación, eso fue por el año 2003, cuando estábamos sometidos todavía al paro patronal criminal y al golpe petrolero y fíjate, la iniciativa de Mercal fue para rescatar a nuestro pueblo de quienes lo querían rendir por hambre y para reivindicar la alimentación como un derecho y no como una mercancía. En estos 10 años ha crecido mucho el programa de alimentación que ahora se enriquece y ahora sí hace evidente que es una herramienta...